Cuando rompes una rutina para crear una rutina más poderosa, te das cuenta que tú estás en control. Bienvenidos a cada uno de ustedes, muchachos, una chulada de poder pasar unos minutos con ustedes. Hey, el día de hoy quiero hablar contigo. Pónganme máxima atención porque el tema del día de hoy yo le puse la riqueza es un comportamiento. Número una viene diciendo a veces entre más miras, menos ves de forma física. Entre más miras, menos ves la visión o menos tiempo pasamos en nuestro interior. Qué interesante, no? Y es bien importante entender esto. Menos visitamos obviamente las cosas que hacen el impacto más drástico. Por qué? Porque estamos más distraídos por lo que miramos que enfocados en lo que realmente deberíamos de enfocarnos para la transformación. Y por eso te vas a dar cuenta que es crucial el aprender no nada más mirar, sino que puedas ver y para poder ver requiere de que tú misma, tú mismo tengas el sexto sentido que le llaman o el tercer ojo que algunos lo conocen. Yo estoy en los bienes raíces, miro propiedades, pero qué es lo que no estoy viendo? Muchas veces existe el valor escondido en ciertos tratos y yo mismo me he tenido que desarrollar en ese aspecto. Qué es lo que no estoy viendo? Que de repente alguien más, sí, obviamente sería de tremendo beneficio y para poder ver, muchachos, requiere de visión. Por ejemplo, puedes ver que los bienes raíces de alguna forma u otra de aquí en 15, 20 o 30 años van a estar mucho más elevados en precio que hoy. Pudieras tener esa visión de que eso ha venido surgiendo desde el tiempo atrás, cierto? Pero el mirar nos distrae. El mirar demasiado nos distrae de la visión y por eso es importante el que tu visión esté tan clara y que visites más la vista de la visión que haga que las distracciones sea bien chiquita y que tu visión sea bien drástica. Aprendes para acumular o aprendes para transformarte? Espero que sea la de transformación. Yo recuerdo en mi primera década aprender solo por ganar, pero no por el hecho de de aprender para transformar. Segunda década aprendo para transformar y en agregación para empoderar. Número tres, muchachos. Número tres. Aquí viene la número tres. La riqueza es un comportamiento. Lo tangible de esa riqueza, lo tangible, porque aquí hay dos. Está lo tangible y lo intangible. Tangible. Tienes tu casa, tu carro. Tienes dinero. Tangible. Tienes experiencias. Por ejemplo, aquí nosotros estamos en un Airbnb aquí en Tampa. La intención es bien importante. Lo estamos haciendo para poder no nada más vivir ciertas experiencias, pero interrumpir una rutina que es muy común. Cuando rompes una rutina para crear una rutina más poderosa, te das cuenta que tú estás en control. No que la vida te controla, sino tú estás en control. Entonces, la riqueza es un comportamiento, muchachos. Todo lo que es tangible, todas las posiciones tangibles, es el efecto. La causa de la riqueza es el comportamiento. Entonces, hay causa y hay efecto. Y la causa es cómo uno se comporta. El efecto es que ese mismo comportamiento es el reflejo de lo tangible. Entonces, lo intangible, como no se ve, se mira. Hay comportamiento que tú lo logras mirar, pero no lo logras ver. Porque el que ve, entiende lo que acabo de decir, que la riqueza es un comportamiento. Riqueza es cómo te comportas. Si tu comportamiento es pobre, lo tangible será pobre. Si tu comportamiento es de ultradisciplina, tu tangible será muy abundante. Ahora, y lo que logres tener en experiencias tangibles es porque tú decidiste adherirte a cierto comportamiento que te brindara una riqueza, el que no ve ese comportamiento y el que no practica y el que no programa. Le voy a llamar ahorita X comportamiento y ese X comportamiento es una ciencia exacta. No es como que es nada más sacado del aire. No, no lo es. Es una ciencia medida. Así como podemos mandar un cohete a la luna y que regrese y aterrice con milésimas de diferencias de distancia de donde se dijo que iba a aterrizar, es exactamente la riqueza, muchachos. Exactamente. Solo que necesitamos entender que es un comportamiento. Si no te atreves a salir de lo que es común, entonces no te tocará vivir lo extraordinario. Un gigante abrazo virtual. Les voy a pedir que colaboren con mi persona. Denme allí sus likes, muchachos, comentarios, compartan este video agradecido como siempre. Felicidades y recuerden, muchachos, que si hay otra, aún hay más, solo que al final siempre depende de ti. Nos vemos. Gracias. Gracias.